Hola muy buenas a todos a un nuevo episodio más de Terraria. Bajé un poquito, aquí había piedra y cogí un poco y lo volví a tapear con tierra. Y ahora yo creo que tenemos suficiente piedra para hacer un horno, efectivamente. Así que lo vamos a hacer y nos iremos de exploración en brevas. Aquí lo dejo. Vamos a ver, ¿qué nos hace el horno? Vale, podemos hacer lingotes, aparte de más cosas. Marmita de arcilla. Esto de momento no lo voy a crear, pero yo creo que va a servir para plantar florecicas. Me voy a hacer los lingotes. Venga. Plomo y lingote de cobre. Hecho. Vale, y ahora me dan más opciones. A ver, me puedo hacer un cubo, puertas de plomo y tal, de nuevos materiales. Perol, retrete, cuevasura... Y esto, que es para crafteos nuevos, por lo que parece. También podemos hacer vías con el hierro, imagino. Y un cofre. Para el cofre sí sé que se necesitan dos de hierro y madera. Esto necesita... Ocho. Ah, ni Iron Bar. Si tengo seis. ¿Cómo me puede dejar hacerlo? Parece que me ha cogido de la de... De la de plomo. Vamos a ver. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a ver... Ostras, vale. Con esto puedo hacer estatuas de... A ver cuánto... Cuatro daño a distancia y de cobre seis. Me voy a hacer un baúl. Eso seguro. Y yo creo que me voy a hacer también la... Bueno, primero el baúl. Vamos a ver. Vamos a colocarlo. Aquí mismo. ¿Y qué voy a dejar? Voy a dejar... Mierda. A ver. Primero lo tendré que abrir, ¿no? Así. Esto no lo quiero. Esto tampoco. Esto de momento tampoco. Bloque de piedra, de arcilla tampoco. La poción de rapidez. Bueno, sí. Va a venir bien para explorar. Baba me la quedo. Las sillas. Por supuesto que no las quiero. Esto... No sé si lo querré. Esto no. Esto tampoco porque me voy a hacer un arco nuevo. Los champiñones tampoco. Y las barras estas... Espera. Me tendré que utilizar... Antes de guardarlas voy a hacerme el arco. ¿Eh? ¿Demoníaco? ¡Oh! ¡Ah, Dios! Me ha salido bueno. Me ha salido bueno, bueno. Vamos a ver. Y ahora sí voy a dejar lo que me reste. De... De cobre. No me ha... Aquí. La bomba de momento... A ver. Debería aparecerme otro NPC supuestamente. Al tener ya explosivos. Pero... Por si no... Ah, y el conejo también lo dejo aquí. Venga. Tomar por saco. Y nos vamos pitando... Yo creo para la derecha. Tómate. Esto... Y vámonos corriendo. Ah, ya crecí un árbol de estos que planté. A ver que le dé un poquito de transparencia. Ahí. Perfecto. Vamos. Por cierto. ¿Estas flores las puedo coger? Sí. Resplandor del día. Mira. Me voy a llevar esta también. Esto no son flores. Nada. Nada de flores. Un slime de estos. No. Voy a conseguir... Con la tontería voy a conseguir un montón de... De paja. O de alpaca. Vamos a ver. Estoy viendo yo aquí una entrada. Con cobre. Y hay algo más. Espera. Vale. Que me estoy olvidando de iluminar. Ostras. Esto baja. Perfecto. Ha sido algo interesante. Bueno. Y así es como pasa uno de estar ilusionado a decepcionado. Vamos por aquí. Ahí. Espera. Esto parece una planta especial o algo. Blueberries. ¿Y dónde están? Vale. Se utiliza para tinte azul. Vamos rápido que... Se me acaba... ¿Qué me queda? No sé cuánto tiempo me queda. Dos minutos. Vale. Más. Resplandor del día. Para mí. Eh. Está lleno de agua hasta aquí arriba. Oh. Nuevo bioma. Y hay nuevos enemigos también. El slime este de hielo. Vale. Vamos. Esto nos es... Ostras. Bloque de nieve. Acabo de haber un... Débora almas. Ay. No llegó. No le va a tocar. Hacer aquí una pasadelita. Este, este bicho quita mucho, eh. No sé yo si enfrentarme a él. A ver. Zasca. Ay. Aunque... Dropean... Cosas interesantes. Trozo podrido, que sirve para invocar al segundo boss. Creo. Vale. Voy a coger este árbol. No, 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 no. Perdóname. Slime, no me estorbes. Uf. Joder, 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 joder. Boreal. Boreal. Me da árbol boreal. Vale. No me da el... El árbol del bioma corrupción. Pues nada. Voy a conseguir del boreal. Que creo que puedo hacerme una armadura mejor... Que la que tengo. De todas formas no sé si arriesgarme a bajar... Ganas tengo. La verdad. Vamos a ver. Que coja un poquito de nieve también, por tener... De todo. Y... Espera. Macho, conejito, te pusiste en medio. No es culpa mía. Dejadme en paz. Ahí estamos. Vamos a ver. Voy a coger un poquito más de nieve. Y como ya sabéis, el martillo sirve... Para quitar paredes. Ahí. Yo las quito, para dejarlo bonito. Por favor, por saco. El line, dejadme en paz. Por favor. Rilly de duendes. Vale, pues vamos a volver. Me parece, en vez de arriesgarnos... Espera, nos arriesgamos un poco y volvemos. ¿Cuánto dinero tengo? He tenido que dejar el dinero en el cofre. Antes de venir acá. ¿Darur de duendes? ¿Cómo? ¿Cuánta gente me va a venir? Ah, lo que sí es cierto es que cuando tenemos dos NPCs, o sea, con la que tuve el mercader, ya puede venir... Viene un mercader ambulante, que te vende cosas interesantes. Vale, estoy viendo cobre. No lo había visto antes. Yo creo que vamos a tapear un poquito. ¿Qué leches? ¿Qué leches? Pero no tapearme yo dentro. ¿Tapear o rellenar? Como más guste decirlo. Venga, pues nos vamos. Vámonos. Lo mismo, necesito ya madera para ir ampliando, porque vamos. No sabía yo que me iban a venir más NPCs tan pronto. El de... Si bien el dinamitero me lo imaginaba, pero los demás... La verdad es que no. Vamos a ver. A ver, que muera esto. Y ahora que lo pienso, en esta roca alguna vez suelen salir gusanos que van a venir de lujo... ...para el cazar mariposas y para luego pescar. Vamos a ver. Sale otro. Perfecto. Pues para mí. ¿Y aquí saldrá otro? No. Pues nada. No pasa nada tampoco. Vamos, fuera. Fuera. ¿De aquí saldrá alguno? No. Pues nada. Y estoy viendo una... Flor nueva. Hielo, un marigol. ¡Oh! Leche. Que me queda fónico. ¡Hala! Oh, este es el mercader ambulante. ¡Ostras! Solo que las cosas que venden son caras. ¡Ostras! 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 Este me interesa. A ver, algo práctico. Precio de venta es 60. A ver si le puedo vender cosas. ¡Ah! ¡Ostras! ¡Ostras! Le voy a vender la... La... Esta. Y también le voy a vender el conejo. ¿Esto se lo puedo vender? Ah, dos de cobre. No me merece la pena. Es que no me va a llegar. ¡Oh! Este es el dinamitero. Y nos vende bomba por tres de plata. Bastante más barato el otro. Lanzable y... ¡Uf! Este es caro. De lujo. Vamos a ver. Cosas que pueda vender ahora mismo. El conejo. Esto de momento caca. No lo quiero. Tampoco lo quiero. Tampoco lo quiero. Tampoco. Tampoco. Amigo, no te vayas. Es que quiero el gancho extensible, pero... Pero ya. ¿Qué podría hacer? Es que... Este solo va a estar un día. Después se va. Anda, que están jugando a piedra, papel, tijeras. Pues nada. Vengo por aquí a ver si... Encuentro más cosas y dinero. A ver si hay suerte. Casi que voy a tapear esto. Y me quito de problemas. Dame algo especial. Eh... Para gusanos. Perfecto. Vale. Esto lo voy a tapear también. Dejándolo todo bonito. Y lo que voy a hacer... A su vez... Perfecto. Tira a tomar por saco. Planta extraña. Bueno. Oh, llego al desierto. Oh. ¿Qué es esto? Hormiga león. No me fío. Bueno, de momento voy a coger... Ostras. Un bicho. Espera, que... Así mejor, ¿no? Hierro. Y estos... Vale. Es con el hacha. Me llevan unos cuantos cactus. Ahora mismo no sé qué puedo hacer con ellos, pero... Tiene que ser algo interesante, seguro. Vamos a ver... Perdonadme un momento. Ya está. Y el mercader se ha tenido que ir. Ya es muy tarde. Vaya slime más raro. A ver... Que no me fío del slime este. Ostras. Pues no quita. Me ha quitado un tercio de la vida. Así, como quien no quiere la cosa. Y de la hormiga león... Estoy como yo... Estoy como para... Para fiarme. Buitres. Sois un buitre. ¿No? Verás tú. ¿No? ¡No! ¡Mi dinero! ¡No! Y justo ahora se va el mercader. ¡No! ¡Por favor! ¡Joder! ¡Vaya fiasco! ¡Vaya fiasco! ¡Fiasco! ¡Fiasco! Bueno, yo creo que ya ha sido un capítulo con bastantes cosillas para hoy. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.